Vamos a llamar a los representantes de la Junta de la Mesa Redonda, a la presidenta Francesca Peña, a los dos vicepresidentes, un momentito, que vamos a hacer una parte especial de esta presentación del señor Zapete. Quiero que el vicepresidente suba al escenario y la presidenta elect de la Mesa Redonda, que nos acompañe. Para mí es un tremendo honor para esta Junta Ejecutiva poder presentar el Guanin Award, que es el Award de excelencia en jornalismo, en periodismo, a nuestro queridísimo Marino Zapete. Este reconocimiento tiene para mí valor, no para atesorar un reconocimiento, sino porque es un reconocimiento que se me da, porque ustedes entienden que doy. Entonces, el ser humano solo tiene y sus acciones algún valor cuando es capaz de dar algo. Agradezco a esta junta y a esta organización que está dando. Y quisiera que cada día de mi vida sirviera para dar. Y que este no es un premio para mí, sino por una mejor sociedad dominicana. Muchas gracias. Bueno, yo voy a permitir una preguntita más, porque ya estaba acá.